¡Suscríbete! ¡Feliz Navidad desde la Tierra de Oda! ¡Feliz Navidad desde la Costa Azul! ¡Feliz cumpleaños! Pásate por aquí alguna vez a tomar algo con nosotros. Estamos justo a la derecha de Nueva York. Melissa. Y antes o después todo el mundo viene a Nueva York. Me encanta escribir. Me encanta escribir a mis padres. Ensayos para clase, cartas al periódico. Pero sobre todo, me encanta escribirte a ti. ¡Feliz Navidad!